Con un aumento del área de cortafuegos a 116 kilómetros lineales, el municipio de Viña del Mar avanza en el plan de prevención de emergencia de incendios forestales urbanos 2020-2021. Este trabajo que está haciendo la municipalidad sin duda es una muy buena noticia para los vecinos de Viña del Mar y también una muy buena noticia para la provincia, porque vemos que se está trabajando de manera efectiva, se está trabajando de manera seria, de manera responsable. La iniciativa implica una inversión cercana a los mil millones de pesos y su objetivo es brindar apoyo en la protección de las áreas urbanas comunales y periféricas en contacto con la vegetación ante la ocurrencia de incendios forestales urbanos. Es un programa que funciona desde septiembre hasta abril para prevenir los incendios. Sabemos que esta es la época que nos llegan los incendios que se producen y por supuesto tenemos que tomar las medidas para que eso no suceda. Tenemos que trabajar la prevención en forma muy intensa. Durante todo el año, a través de una mesa de riesgo que tenemos, elaboramos las acciones preventivas. Una de las acciones es lo que ustedes ven, la construcción de cortafuegos, evitar que el fuego llegue a las viviendas. Las otras tienen que ver con toda la erradicación de microbasurales, con todo el tema de desmalezamiento donde no pueden llegar las maquinarias. El plan es ejecutado entre septiembre y abril por el área de operaciones y servicios e incluye además limpieza manual de laderas, quebradas, sitios seriasos y áreas verdes, retiro de residuos voluminosos y residuos verdes, erradicación de microbasurales, un programa de desmalezado manual y participación ciudadana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!